Más información www.mesmerism.com 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 Este es un macho, la hembra está metida por aquí, ahí está la hembra, y hay tres huevitos, pero estos huevitos como que nos fueron pisados, vamos a esperar nuevamente a ver que se resuelve. Miren, si ya lo metí con una gripe, ahí te la está cantando, y acá al lado tengo la verde, esa es la verde que yo te digo que tiene, tiene cuatro huevos, ahora tiene cuatro huevos, tenía tres huevos, ahora tiene cuatro, mira, tiene cuatro huevos puestos, yo no sé ni si están buenos ni nada, ahí están cuatro huevitos, de la pajarita de esta verde, bueno, ahí saltó uno de los dos pajaritos del nido, son bastante curiosos el pajarito, ahí está con su mamá, ahí está el otro polla, ahí está calmado. ¡Suscríbete al canal!